El Banco Central de Nicaragua, a través de una nota de prensa, publicó el índice mensual de la actividad económica correspondiente al mes de septiembre del año en curso. El banco informa que la serie desestacionalizada registró una disminución del 0,9% con relación a agosto del 2021 y un crecimiento del 6% respecto a septiembre del 2020. En la serie de tendencia del índice mensual, se registró una disminución del 0,1% con relación al mes anterior y un crecimiento del 5,7% con relación a septiembre del 2020. En la serie original, la actividad económica registró un crecimiento del 5,4% con relación al mismo mes del 2020, de 9,2% en la variación acumulada en el periodo de enero a septiembre del año en curso y de 6,2% en la variación promedio anual. El Banco Central de Nicaragua señala que las actividades que mostraron crecimiento fueron explotación de minas y canteras del 29%, construcción del 18,6%, hoteles y restaurantes 18,4%, comercio 15,4%, transporte y comunicaciones 14%, energía y agua 7%, agricultura 3,2%, entre otras. En cambio, se observaron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura, intermediación financiera y servicios conexos. En las actividades primarias aumentó la explotación de minas y canteras, por mayor extracción de productos metálicos y no metálicos, agricultura por mayores labores en los cultivos de granos básicos, caña de azúcar y café, entre otros. En la industria manufacturera se observó disminución en la elaboración de bebidas, arneses, productos de maderas, otros alimentos, productos de carnes, pescados y textiles, según el Banco Central de Nicaragua.